1, 2, 4, 3, 4 Siempre con el grito de guerra Sabroncito, 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 negra Y ahora una más del famoso Manquito, allá en Brooklyn En la organización Pancheros del Sabor Y todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorría Y bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy ya no es así Porque me he dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Lloran los luceros y no se ha apagado Junto a la tristeza lloran por su ausencia Y suena el tambor Y seguimos con más éxitos Con mi carnalito Miguelito Records Oye que sabor Mi carnal Sonido Panchito Mix Sabroncito, 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 negra Y todas las noches cuando llovía Y con tus brazos me recorría Y bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero hoy ya no es así Porque me he dejado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Lloran los luceros y no se ha apagado Junto a la tristeza lloran por su ausencia Mi amor Casi reiniciamos con los éxitos Con producciones de Scooby Y la familia Mancheriza Siempre con quien lo envió Con producciones de Scooby